¡Linda noche para la práctica del fútbol! ¡Huracán recibe el Tomás Adukó! ¡Al Racing Cuda Vallaneda! ¡En esta noche espléndida para la práctica del deporte! ¡R Racing, que no viene con buen pie del campeonato! ¡Quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios! ¡Uno de los candidatos a ganar el título! ¡Arranca Jorge! ¡Lleva la pelota, aleja del camino a Brindisi! ¡Gran maniobra! ¡Va llevando la pelota por Lichiotta, ataca al equipo de Racing! ¡Elude perfectamente Cosima! ¡Juega la pelota para el Gringham, contra el peligro de gol! ¡No para el Robbeno Díaz, peligro de gol, peligro de gol! ¡Increíble gol frente a Turekán! ¡Espectacular el público de Racing, grita el gol! ¡Gol! Esto es una locura, un delirio es esto. Porque vos no entendés nada de fútbol, venga. Tenés que tener un poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que es mucha gente, es imposible esto. ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Dónde, boludo? ¡Márcamelo! Permiso, 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 permiso. ¡Vení, venga! ¡Bueno, bueno! ¡Vení, vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, disfrute, disfrute, disfrute! ¡A ver! ¡Vení! ¡Isidoro Gómez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, René? ¡Vamos por el piso! Hace un mes que estamos con esto. Cuatro partidos vimos yo. Te dije que tengas un poco de paciencia. Y bueno, eso lo que no es. ¡Vamos! 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 ¡Te parió! ¡Gómez! ¡Vení! ¡Vení, cabrón! ¡No corras! ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¡Dale, Benjamin! ¡Apúrate, por favor! ¡Lo tenía agarrado! ¡Se me escapó! ¿Dónde está Báez? ¡Báez! Vení, salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué haces? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? Me dio una estatura, flaquito. ¿Qué están haciendo ahí? ¡Hijo de puta! Yo no estoy para esta cosa, Benjamín. No es este hijo de puta como es, pregunta. Él tenía que estar en el estadio, no nosotros. No lo conoce, no lo conoce, nosotros sí. ¿Pero por qué no le diste la foto? Sí, se la di, no escuchaste que se la di. ¡Helazo de animal infeliz! ¡Ana madre de puta! ¡Helazo de animal infeliz! ¡Helazo a tu madre, policymakers! ¡Jálico a ti, personas! ¡Helazo de rolled. ¡Felera, macho a tu madre. ¡EngolNotes un solot Salvador! ¡No les va a pasar nada! ¡Mi policía! ¡No vamos a cortar! ¡Te rota! ¡junto! ¡Ah! 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 ¡Ah!